Tengo uno colega. Hola a todos, bienvenidos un día más, bienvenidos a mi canal, gracias por pasar por este gameplay. Y aquí estamos de nuevo en arma 3, el rey de la colina, es como control de sector, supongo que ya lo conocéis, estamos en la flexión de los, que no recuerdo el nombre coño, en la otra fracción, disparo por aquí, enemigos, enemigos, y ya sigamos para allá. Ahí va al tope, tremenda, espera a que me configure, vale, aquí tenemos que configurar el teclado, aquí no veo nada, estamos en cabala, como han puesto para ver, ahí estamos a 400 metros del... Abrete puerta, abrete, abrete, me he tirado el helicóptero un poco pronto. A ver por aquí, que coño tenemos, aquí no venga nadie supongo. A ver si tenemos angurro de tiro o algo. Mira, mira el helicóptero, uy, 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 uy. Vamos a vestir a una hostia en directo. No me jodas que no se cae. Estamos buggeados, que no me jodas. Vamos allá porque estamos aquí muy lejos. Estamos muy lejos de la acción. Toma ya, ¿eso qué es? Ah, vale, que he subido. He subido un rango. Voy a llegar y me van a petar el cacas. Vamos. Bueno, estoy cansado. Vamos. Vamos a respirar un poco. No hay nadie, tío. Tengo uno, colega. Venga. Vamos de aquí. Que vendrá su amigo. Parece que iba solo. Me van a petar. No lo veo, tío no lo veo. ¿Quién está disparando? Vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Arrastra como una puta libelut. Vamos. 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 Si hay un herido ahí, es que ha habido peña por ahí. Luego pasas delante de la mía. Vamos allí. Tadadadadán. Vale, ese es amigo. Se puede dar un poco de fuego de cobertura, pero de aquí no se ve nada. Nada, hay que bajar de aquí porque aquí no se ve nada. No, primera persona, tío. Ah, que no está por aquí. No. 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 Es sobre ni aquí, eh. y ahora que hago yo aquí vamos a repartir un poco de amor venga, no aparece nadie coño, a ver, a ver, vamos a otro a buscar esto me sigue como si yo tuviera mucha experiencia no hay nada aquí tío vamos compi, aquí no se ve nada no hay ángulo he visto el helicóptero no hay nivel 5 no te pegas a mi culo tanto tío va, aquí fijo que moríba que estas siendo un gran reto un gran reto un gran reto que haces no partes nada es donde no me trata un gran reto un gran reto un gran reto cero un gran reto que nos cuentan que're Vamos. Vamos a respirar un poquito. Vamos a respirar. 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 Vamos a respirar las ruinas esas, tío. Están cayendo ahí detrás. Vamos a respirar. 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 No hay nada de mí, ¿eh? No hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, solamente quiero caiga. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. No hay nada de mí, no hay nada de mí. ¡Suscríbete!